Viene Cumbia Sabrosa Vamos a recordar Los primeros clásicos de la cumbia de San Juanera para mi gente De Ayabaca, Huancabamba, Borropo, un abrazo cariñoso Aquí está Un grupo Sociedad Latina Rico Centro del Norteñito Áñame, papelita, va Y las vellas de mochila de mar Un sol es el que más te ama a ti Como nunca nadie te amará Un sol es el que más te ora a ti De nunca te podrá olvidar Tu recuerdo vivirá en mí Y por siempre mío tú serás En cada momento pienso en ti Y olvidarte no podré jamás O olvidarte nunca mi amor O olvidarte jamás A la gente de Huancabamba Allá vaya Te amé, te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Dice bien que mientras a mi lado estés Junto a ti feliz yo viviré Y las palmas arriba que suelen esas palmas Todo el mundo sonando, sonando, sonando Vamos Díselo que amor, díselo F.C. Producciones F.C. Producciones F.C. Corpés Y las palmas arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Sonando, sonando, sonando Confesiones Soy el tercer que más te amo a ti Que nunca me podrá olvidar Soy el tercer que más te adoro a ti Como nunca nadie te amará Tu recuerdo vivirá en mí Y por siempre Mío tú serás En cada momento pienso en ti Y olvidarte No podré jamás Yo te amaré Yo te amaré Te amo Y siempre te amaré Porque tú eres la dueña de mi ser Dice bien que mientras a mi lado estés Junto a ti feliz yo viviré 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 Y la gente de mochilas De mar